Con gran alegría y entusiasmo la comunidad yarumaleña atendió la visita del primer mandatario de los antioqueños, el doctor Luis Alfredo Ramos Botero, quien en compañía de su comitiva fue recibido en la cancha de fútbol del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial, SENA, por parte de las autoridades locales y los pequeños del hogar infantil con fama. ¿En el seminario? Sí, en la casa donde vivían las hermanas. ¿Ustedes los niños están aquí en la casa donde vivían las hermanas? Gracias. ¿Una fiesta? ¿Hoy van a hacer fiesta? Sí, hoy a cumplir. ¿En Cesa de mi Amor? ¿Dónde se van a entregar unas casas? ¿De tu mamá está ahí? ¿Cómo se llama la urbanización? Villareal. Vamos a ir ahora a la urbanización a entregar las casas. Escuche, gobernador, que te lo está contando. Voy a inaugurar hoy. ¿Qué? Voy a comer una fiesta ya. ¿Y está bonita? Sí. ¿Y cuántos niños son por todos? 250. 250. Y eso que te puede ser aquí a todos más. En el marrillo. Bueno, saludo a las niñas, a los niños y a las profesoras. Y a todos, un saludo. Muchas gracias. Saludos, saludos, saludos. 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 Luego de la calurosa bienvenida, Luis Alfredo Ramos se dirigió a la Casa Campesina, una de las obras previstas para su inauguración, quien luego de descubrir la placa de agradecimientos cortó la cinta emblemática, caminó por cada uno de los pasillos, cuartos y servicios y con mucha propiedad aseguró que es una obra muy bien construida, útil para los campesinos, además que posee las comodidades necesarias para albergar a los usuarios. Asimismo, aprovechó para felicitar a Carlos Guillermo Ateortúa Quiceno por su apoyo a la comunidad yarumaleña en obras que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Bueno, le doy un saludo al señor alcalde del municipio de Yarumal, doctor Carlos Guillermo Ateortúa, a todos su equipo de trabajo, el gabinete municipal, no sé si los concejales, los concejales que hay algunos que nos acompañan, y a las acciones comunales. Me alegra mucho que tengan esta casa, que me parece muy bien construida en lo que lo he visto, muy bien hecha, muy fina, con el aporte del municipio y con los cerca de 126 millones de pesos del departamento de Antioquia. Así que para la gobernación es muy satisfactorio que todas estas organizaciones campesinas y comunales y que los municipios tengan estos sitios donde albergar a sus campesinos, donde puedan hacer sus reuniones, donde puedan programar obras y hacer las deliberaciones que se necesitan en toda comunidad. Así, señor alcalde, que lo felicito. Usted viene haciendo una serie de obras muy importantes aquí en el municipio de Yarumal. Las obras que inauguramos con usted, la ciudad de la educativa, la casa de la juventud, la casa para atención de los almuerzos, los restaurantes para las personas más necesitadas, todo eso ha sido muy importante. Y el mejoramiento del hospital. Este hospital viene funcionando ejemplarmente, el hospital de Yarumal. Yo quiero felicitarlo con el señor secretario de Salud, hemos hecho esa evaluación. Él no pudo venir porque está en Caucasia socializando el gran proyecto del hospital regional para Caucasia. Esperamos en el mes de septiembre, octubre, estarán empezando las obras en el municipio de Caucasia para el gran hospital regional, la inversión más grande que ha hecho el departamento de Antioquia de algún hospital en todas las épocas, ante la gran necesidad. Y sobre todo, vengo a apoyar el gran proyecto del señor alcalde de los apartamentos. Primero, con los 400 iniciales y luego seguiremos con la segunda etapa, señor alcalde. Y hay que empezar, esa segunda etapa también la tenemos que empezar antes de terminar el año, porque si no, no la alcanzamos a entregar a este gobierno. Y hay que ponerle toda la dinámica a esto. De modo que yo lo felicito y esta casa que le entregamos hoy a la comunidad de Yarumal, que sirva para acercar a la comunidad, que es lo más importante. Una comunidad que participe, que delibere, que se sienta partícipe de todas las cosas del municipio. Los alcaldes en los municipios tienen que ser los líderes, no sólo de las grandes obras, sino del diálogo permanente con la comunidad, con las acciones comunales, con los comerciantes, con los campesinos, con los profesores, con los docentes que son tan importantes, con todos los servidores públicos y en general, con todos los ciudadanos, con las nuevas generaciones. Señor alcalde, yo lo felicito y que esta casa sirva para el progreso de Yarumal. Que el progreso de Yarumal en sus manos es un progreso visible y la administración departamental lo congratula y lo felicito. Con un saludo especial, muchas gracias señor gobernador, señor alcalde. Señor gobernador, aquí estamos dándole cumplimiento a uno de los compromisos suyos cuando estuvimos aquí en el cabildo. Lo que hemos hecho es, en estos últimos dos meses, después de ley de garantías, en sus visitas a los distintos municipios, darle cumplimiento a sus compromisos. Aquí estamos haciendo la entrega a la comunidad de esta casa campesina, que va a ser de gran utilidad para los líderes comunitarios, como usted lo expresaba, para que aquí se alojen, para que programen sus capacitaciones y para que no tengan que estar buscando un hotel cada vez que llegan aquí a hacer alguna vuelta o acompañar a algún enfermo de sus respectivas comunidades. A usted señor gobernador, muchas gracias por permitirnos hacer presencia con estas obras en los municipios. Doctor Jorge León. Un saludo. Un saludo para todos. También acompañando aquí al señor gobernador y al señor alcalde, quiero congratularlos, felicitarlos por esta magnífica obra. La administración del gobernador Luis Pedro Ramos ha demostrado que cumple lo que promete. Cuando hacemos un análisis de lo cumplido, con lo que hemos comprometido en los cabildos, estamos por encima del 90% gobernador en todas las secretarías. Yo quiero destacar eso y estoy seguro que vamos a cumplir al 100% al terminar su mandato. Muy bien. Señor alcalde, antes de que usted el saludo, me gustaría saber qué hay pendiente del cabildo. Pues me tocó hablar, pero por el afán suyo gobernador, nosotros andamos sin ninguno. La verdad es que no me vuelvo a felicitar ni a las gracias, gobernador. Es usted el único que ha hecho posible estos sueños en Yarumán. De no haber sido por un gobernador aliado de los municipios, de las regiones, cuenten que para un municipio es muy difícil llevar a cabo cualquier obra. Y no solamente en el tema de cofinanciaciones. No ha tenido el gobernador tampoco ningún problema cuando le toca a la gobernación hacer todo el aporte que significa una construcción. En el caso de la casa campesina, lo único que puso el municipio de El Mar fue la terraza que teníamos. Todos, absolutamente los recursos, los 120 millones, es de parte de la gobernación. Ellos les exigen a los municipios de los alcaldes que aportemos, que casemos. Esto es como una natalera, pero hay unas obras que realmente no es capaz de los municipios de asumirla, ni siquiera hacer un aporte. De verdad, gobernador, que Dios me lo bendiga. Yo tenía estas palabras ahora en la organización Villarreal, pero voy a volver a repetírselas, de verdad que es de todo.